Bueno, pues están a punto de salir al terreno de juego y ahí está, lo que todo mundo estaba esperando, no se iban a dar una trompada, nada más de verse una muy buena situación, se saludan, se dan un abrazo, son rivales, eso hay que decirlo, son rivales deportivos y cada quien va a tratar de hacer lo suyo, Guille. Sí, por supuesto, creo que esto es algo muy bueno. De la liga y aquí lo vamos a escuchar. Protege tu información y patrimonio, juega limpio, siente tu liga. Pues ahí está el mensaje de la liga. Que poco a poco está recibiendo una mejor entrada este 16 de septiembre, mientras vemos la imagen de El Tan Ortiz, concentrado, sabe que necesita ganar en casa. No lo ha hecho desde la fecha número 2. Arrancamos este partido. Al Arcamón cuando se han enfrentado. Guille Franco, dos veces mundialista por nuestro país. Dos minutos hay un saque de manos, mientras observamos a Nicolás Larcamón. La banda y tal vez a tener que recibir la pelota de espalda, que no es su fuerte. Él se hace fuerte recibiendo la pelota un poco atrás para tener de frente el campo rival. Esperemos que siga funcionando en esa materia. El Plátano Alvarado dentro del área. El Plátano no puede rematar, pero muy bien llegó la saga. De parte del Monterrey el balón hasta las manos de Andrada. Víctor Guzmán que viene quirúrgico porque ya se saboreaba bajándola de pecho el Plátano Alvarado. Y de esta manera cuando toma el balón Jordi Cortizo de inmediato se siente peligro. Interioriza muy bien y además se siente muy suelto. Lo hace bien, pero le falta el último toque al equipo del Monterrey. Jordi con Canales. Canales saca el centro dentro del área. Jordi le pega. ¡Jordi! ¡Fantástico! Rodolfo Cota termina salvando al León, pero qué jugada sensacional lo de Jordi. Vean cómo la levanta. Vuelve a marcar diferencia cuando se tira al medio. Por ejemplo, ahora cuando recibe la pelota Canales ahí, la diferencia con Cortizo es muy grande. Hace una gran jugada, espera el tiempo y una gran tapada de Cota para salvar. Canales le pega a Canales. Cerca el balón cruzado, pero ya empieza, lo intentaba de tres dedos. Pero bueno, se aplaude que se intenta ese tipo de jugadas de pizarrón. Rápido la salida de Andrada con Canales. Canales con Gallardo. Gallardo manda hacia el frente. Monterrey tiene el primero dentro del área. ¡Maxi! ¡Gol! 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 ¡Del Monterrey! ¡Gol! Apareció el Monterrey. Hubo rebotes. Aparece Maxi Mesa. ¡El artista! Abre el marcador en la pandilla. El Monterrey ya está arriba en el marcador. Un golazo en el desdoble. Se da cuenta, Canales, que es de inmediato el pase para Gallardo. Y Gallardo filtra para Maxi Mesa, que ya lo estábamos viendo, Diego. Te lo había platicado. Estaba quedándose como centro delantero. Aquí se caja de una falta. Y vuelven a tener la pelota de frente al marco. Ahí está Maxi. Maxi abriendo con Estefan Medina. Estefan Medina llegando a línea de fondo. Estefan saca centro al segundo palo. ¡El cabezazo! Que no alcanza a llegar. Todavía la sigue teniendo Jordi. Ahí está Jordi que saca el centro. Pide en mano, pide en mano. Hay mano, no hay mano. Penal o no penal. Todas las miradas con Luis Enrique Santander. A golpe de vista me parece que no hay penal. Vamos a ver a repetir. Aquí la tenemos. Guille Franco. Sí, le pudo haber tocado en la mano, pero creo que no hay ninguna intención del jugador de sacar la mano para cortar la jugada. La mano es clara. Aquí lo estamos viendo repetida. No sé si lo van a llamar al bar, al árbitro. Y hay tarjetas, Paco Zamora. Situación clara del línea que tiene que marcarla. Eso es penal. Aquí está la de Jordi. Eso es penal. Eso es penal. Me parece que va a ser penal. ¿Sabes cuál es la diferencia, Diego? Que en la toma trasera... También están revisando la de Ali. También. Es doble revisión. La de Ali es que llega atrás a Ali, le da un pisotón a la altura del... Lo comentó Raúl. ...del talón, del tendón de Aquiles. Esta decisión, lo de Luis Enrique Santander, lo que va a decidir con este par de jugadas, me parece que va a llevar el rumbo del partido. Ahí, Gui, este va a ser un parteaguas. Y otra vez Santander, ¿no? Vamos a ver. Momento clave. Pero no es el bar. Momento clave del... Empieza todo porque el bar, que para lo que está, no hace su función. Y ahora sí la hace. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Santander dice que es tarjeta roja para Ali Ávila. Penal también, ¿eh? Y penal para el club de fútbol Monterrey en la última jornada. Y ahora tiene esta oportunidad contra Cota. Un especialista también. Se encienden los celulares. Viene Canales. El mago Canales contra Cota. Le pega el mago. ¡Gol! 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 Ahí está Canales. 100% de efectividad en los penales. Sergio Canales. Ahí está León, intenta reaccionar con Frías, en corto con Fernández, que también es una posición donde muy pocas veces hemos visto a Omar Fernández apoyando al jefecito. Deja con Viñas, Viñas, Viñas. El diente López la va a meter, una finta, la pasada es Elías, el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡León, León, León, Maravillas, remate certero, se acerca en el marcador. Vina recuperando Jordi Cortizo y Jordi manda para el Mago Canales a toda velocidad. Esta puede ser para el Monterrey, la tiene el Mago Canales, el Mago saca centro, segundo, ¡palo! ¡Fantástico! ¡Sensacional lo de Tecillo! Rayados ya repliega y entonces tiene que buscar ahí el jefecito. Luego viene esta, Andrada está rechazando. Parecía que el Plátano Alvarado hacía el del empate al área. La jugaron en corto. Allá viene el balón retrasado. Viene el centro, el remate que se va por encima. En un buen intento de la fiera. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Romo va a filtrar y a meter a profundidad. Y ya va a medir, a medir en el área. Ya no pudo disparar. El árbitro marca penalti. Penalti, penalti. El joven Uribe era el que iba a la marca. Y al final de cuentas es el que comete la falta. Santander marca penalti para Rayados. Carolina Huelgen, ¿cómo la viste? Aquí estamos viendo nuevamente la repetición. No hay posición adelantada. Lo va a revisar Paco. Y Larcamón aplaude, aplaude porque le estaba insistiendo al asistente número uno, también al cuarto árbitro. Y ahí está Luis Enrique Santander. Vamos a ver qué decisión toma. Es una referencia, nada más. El árbitro penal y parece roja. No entiendo nada. De verdad no entiendo nada. Le salió peor a León. A ver, pero la está marcando fuera. Afuera. Sí, la está marcando fuera. Así que Rayados tiene tiro libre directo. Y Canales va a cobrar. Allá viene el tiro de Canales. Pegó en la barrera. Tenemos tiro de esquina. Se fue al ataque, pero ya perdieron el balón. Y cuidado con esta. No sé si está fuera de juego. La dejan correr. Viñas escapa. Viñas, vete. Tiro. Y cómo la desvió Andrada, pero la jugada no iba a contar. Sí, bien lo de Viñas. Tiene que terminar la pelota. Perdón, terminar la acción. Más oficio para tener el balón. Ahí Joao Rojas pelea y gana la pelota. Y acá viene Joao Rojas. Tocó muy larga para el Tecatito. Así que Oscar Villa aprovecha, pero se la dejó al Tecatito. Y viene Monterrey. Y vean las de fantasía. Por las que mueres. Viene el centro. Jordi la baja. Jordi, gol. Gol. De rayados. ¡Qué golazo de Jordi. Y está consiguiendo el tercero en la frente de León. Y lo está ganando. Tres goles a uno. Una gran jugada por la punta derecha. Qué jugada. Primero empezando por lo de Joao Rojas, que no... Que tiene la capacidad de salir de dos. Cede para el Tecatito. Y el Tecatito es una jugada de lujo. Lo que quiere la gente ver. El hijo pródigo llegando otra vez al equipo del Monterrey. Paul. Y Tecillo va por él. Y Joao aguanta el balón. Aquí con las instrucciones del Guille Franco. El toque. Ahí está el servicio. Solo. Gallardo solo. Joao falló. Joao falló. Joao no le dio la pelota. Viñas la tiene y el León sale con este contragolpe. Y aquí, aquí la puede hacer. Allá viene el toque para el avión. El avión hace recorte. El avión bombea, pero no lo suficiente. Andrada se queda bien con la pelota. Ya no pasó a Mayores Santander. Lo soslayó. Y aquí Silva. El final de este partido. Rayados. Le ha ganado a León. Tres goles a uno.